Hoy se anunció la conformación de una mesa de trabajo con el Cuerpo General de Bomberos para atender sus necesidades, así lo expresó la presidenta del Consejo de Ministros, la ministra Rosario Fernández, y fue la motivación de esto fue que se enteró que los bomberos están en emergencia. Vamos a ver el reportaje de Fernando Lino. Una llamada telefónica al 116 avisa que hay una emergencia en curso y es cuando a la campana ponen alerta a la compañía 28 de bomberos voluntarios del Perú. Se trata de un accidente de tránsito y hay que actuar rápido porque la vida de una persona puede estar en peligro. La central va informando de los hechos durante el trayecto. Están por llegar a Guardia Civil y Canadá, lugar que no está en la jurisdicción de la compañía 28 de Miraflores. Pero como hay pocas unidades en la capital, el apoyo es bienvenido. Estos guantes cada uno se los compra. El Cuerpo Bomberos no nos da guantes de rescate. El Cuerpo Bomberos lo que básicamente te da es el pantalón contra incendio, las botas contra incendio, capote contra incendio y en el mejor de los casos te da un casco. Muchas veces nosotros tenemos que comprar el casco o comprar los guantes. Este de acá ya va a pasar a muchos bomberos. Probablemente no han usado tres o cuatro bomberos en generaciones atrás. Además de no tener los equipos adecuados, los bomberos tienen que enfrentar la necedad de algunos conductores que no hacen caso a la sirena ni ceden el paso a las unidades. Apenas llegan al lugar del accidente, todos se apresuran en sacar las herramientas que se necesitarán. Ahorita se ha desconectado la batería. Por precaución a que ocurra un cortocircuito, se activen las bolsas de aire o se incendia el vehículo. Y ahorita se hace un relojeo nuevamente para estar seguro de que el vehículo está seguro. Y por precaución, no, más que nada. Siempre establecemos perímetro de seguridad, como ahí están los conos. Acá hay una unidad de apoyo contra incendio, la unidad médica y nosotros que hemos estado como rescate. Carlos Herrera tiene 19 años, ingresó a la compañía en septiembre del 2009. Cursa el quinto ciclo de administración de empresas en la Universidad de Piura. Y su deseo de ayudar al prójimo significa renunciar a la diversión de fin de semana con su familia y sus amigos. Lo que más sufre cuando uno estudia y es bombero son las notas, ¿no? Hay veces que las notas bajan, hay veces que después las notas suben, ¿no? Porque es un tema de buscar el equilibrio, ¿no? El balance. Entonces, hay veces que también hay que sacrificar salidas con los amigos, las reuniones, algunas fiestas, ¿no? Por cubrir guardias, ¿no? Por cubrir servicio. El tiempo se ve más limitado, es verdad. Pero es una actividad que a uno lo llena bastante y le permite servir al país, ¿no? De manera voluntaria y atendiendo a emergencias, ¿no? Donde hay personas que esperan una diferencia entre lo que es la vida y la muerte. Es imposible entender desde afuera. Uno tiene que vivirlo desde adentro. Los bomberos del Perú enfrentan varios problemas. Tantos que su comandante general, Antonio Zavala, ha decidido declarar en emergencia el parque automotor de todo el cuerpo. El comandante general del Cuerpo de Bomberos efectivamente ha declarado en emergencia el parque automotor a nivel nacional de la institución por razones obvias. Es debido a la antigüedad que tienen las unidades que más o menos datan de los años 60, 70 y que lamentablemente no son renovadas salvo en dos oportunidades en 150 años. Y por razones de repente increíbles las dos oportunidades han sido adquisiciones hechas por gobiernos militares. Una en el año 57, el gobierno del general Odría y otra en el año 79, el gobierno del general Morales Bermúdez. A partir de esos dos reequipamientos no hemos vuelto a conocer un tema de preocupación por parte del Estado en el tema de cómo cubrir o cómo reforzar a nivel nacional el tema del reequipamiento relacionado a la flota vehicular. De los 800 vehículos que tienen en todo el Perú una cuarta parte no funciona y los que quedan tienen más de 60 años de antigüedad. A pesar de ello, los bomberos no se desaniman. ¿Quién llamó a los bomberos? Los vecinos, pues, que no han auxiliado, no, abrir la puerta y llamarles. Sí, no, porque no tenían nada a la mano, no tenían ni celular, nada, no, o sea, sí, seguramente que son bien unidos y están, pues, todos, creo, no, o sea, no. Y bueno, ustedes son, recontra, fabulosos, ¿no? Y ya, de por sí, de por sí han habido momentos en los cuales mi mamá, que ya falleció, la auxiliaron también en una oportunidad bastante, bastante bien, ¿no? Y fíjate cómo es la, cómo lo hacen las historias, ¿no? El traslado tiene que ser inmediato y la labor de los bomberos termina cuando el paciente ingresa al hospital más cercano, donde casi siempre hay falta de camas. Para Diego San Martín, su labor junto a los bomberos es un sueño hecho realidad. Hoy tiene 22 años y cursa el sexto ciclo de ingeniería industrial. Ingresó a la compañía a los 17 años con un permiso especial de sus padres y su vida desde aquel día ha cambiado bastante. Ahora paso más tiempo acá en la compañía que en mi casa. Aunque a mis padres no les guste mucho eso, ahora medio que se, no se arrepienten, pero piensan, pucha, no hubiera firmado ese documento cuando tenías 17, ¿no? Pero, bueno, paso más tiempo acá. Cuando estoy en la universidad, a veces en los huecos que tengo, vengo a la compañía, estoy cubriendo servicio. De hecho, los fines de semana ya no salgo tanto, me quedo acá a cubrir servicio. Y así, sí, en realidad sí cambia bastante la vida. Diego sabe que su labor es importante y que por ello tiene que estar preparado. Es consciente de la crisis que atraviesa su institución. Nosotros tenemos dos ambulancias. La primera que salimos en la mañana es la médica 28-2 y esta es la médica 28-1. Lo que esta ambulancia tiene es un problema de motor. No arranca la ambulancia. Vamos a hacer una prueba a ver si ahora liva. Se queda ahí, no prende. Las carencias no solo es de vehículos, porque se nota que faltan uniformes especiales. Diego usa uno que ya pasó por cuatro bomberos y que hoy muestra el deterioro del tiempo. Como puedes ver, este equipo, el capote, ya no tiene las cintas reflectivas, porque se rompieron, se salieron. Y no sé si te puedes dar cuenta, pero no es que sea el capote para este pantalón, sino que es el pantalón de una marca y el capote de otra, porque no había... ¿En qué perjudica que no tengas estas cintas que tú me estás diciendo? Bueno, la verdad sí es bien importante que tenga las cintas reflectivas, ya que en un accidente... Ponte en el caso de un accidente vehicular, si yo lo tengo puesto y es en la noche, viene un carro que puede venir a muy alta velocidad y si no tengo las cintas reflectivas, es más difícil de que me vea. En cambio, si las cintas reflectivas están, la luz refleja y me va a ver, ¿no? Los bomberos voluntarios del Perú atienden 125 emergencias diarias en todo el país. Para el director de imagen institucional de los bomberos, el apoyo no solo debe ser del gobierno principal, sino también de los gobiernos regionales y municipales. Nosotros hacemos un llamado y estamos inculcando a los jefes departamentales por parte del Comando Nacional que se acerquen a hablar con sus autoridades regionales, con sus autoridades locales, para que de alguna manera muestren su preocupación y tengan pleno conocimiento que el Cuerpo de Bomberos es parte de la seguridad ciudadana. El Cuerpo de Bomberos simplemente es un ente que utiliza las herramientas que le den las autoridades para servir a la ciudadanía. Ese es el Cuerpo de Bomberos. Nosotros no pedimos vehículos ni reequipamiento para que los vehículos estén con nosotros. Todo el reequipamiento, todo lo que recibamos del Estado, de las autoridades regionales o locales, es para servir a la comunidad. Creo que por el factor humano no tenemos ningún inconveniente. Los bomberos, con nuestros 150 años cumplidos, siempre vamos a estar dispuestos a atender a la comunidad. El problema es el factor de herramientas, de equipos. Usted puede haber grabado los equipos que tenemos colgados en este perchero y usted no va a poder describir cuál es la razón por la cual los bomberos tengamos que atravesar esta miseria de ponernos equipos, un solo equipo, cinco bomberos. O un bombero tiene que esperar fuera del incendio para salir e intercambiar equipo con el que está fuera y va a volver a entrar. Eso no debe suceder en una institución tan loable como es la nuestra que da todo su tiempo y toda su voluntad para servir al prójimo. Ojalá la solución llegue pronto. Rosario Fernández, primer ministro de nuestro país, ya recibió a los bomberos y ahora todos esperan que suene la campana. Los bomberos necesitan buenas noticias. Bien, vamos frente a esta información y después de lo que acabamos de vivir, este incendio tremendo y tan riesgoso que ha habido en Lima ayer, ayer tan cerca, pero tan tan cerca del aeropuerto nacional Jorge Chávez, después de eso, después de esta situación, ver este reportaje, pues por supuesto, nos llama muchísimo a la reflexión. Felizmente, la primera ministra ha dicho que van a ocuparse realmente del cuerpo de bomberos. Nosotros siempre nos hemos sentido en gratitud permanente y muy respetuosos de los bomberos. Son los peruanos que más ayudan a los peruanos. Esto tiene que solucionarse. Ahora vamos a la...